A través de nuestra vida conocemos gente, posiblemente a diario nos cruzamos con personas de distintas razas, distintos países. Usted tiene la oportunidad de conocer gente diariamente y sentarse a hablar, dialogar, socializar. Pero pocas veces tienes la oportunidad de sentarte a hablar con el campeón mundial peso completo y mejor luchador actual que tiene Puerto Rico, el señor Pedro Portillo, a quien recibimos hoy aquí en este canal. Saludos. Saludos. Yo acepté esto porque veo tu background y pues realmente tener una conversación, conversación como tal. Conmigo es algo complicado si tú te llevas con gente que tú sabes que yo no me llevo mucho. Pero vamos a tenerla porque eres una persona inteligente. Vamos a darle. Muchas gracias por estar aquí, campeón. Gracias por aceptar la invitación. Yo he consumido mucho contenido en estos pasados días acerca de ti, porque obviamente me gusta lo que haces como luchador en el ring, pero me gusta aprender un poco más sobre la historia. Viniendo de pesar 130 libras en el pasado, en tus comienzos, a ser hoy campeón mundial peso completo del agua, yo quisiera saber a qué más o menos tú le atribuyes ese éxito que tú has tenido, específicamente el año pasado, que yo diría que fue uno de los mejores años para tu carrera. ¿A qué? Específicamente, Pedro. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo creo que yo he sido un tipo que... Yo solo un día estaba viendo un podcast de... Bueno, anyway, porque no es del negocio, de la lucha libre. Este... De Mario VI, no sé si sabes quién es. Durísimo, sí, sé que comes un proyecto. Sí, pues estaba viendo uno de sus podcasts y él menciona que él estaba donde estaba porque supo identificar las oportunidades. Y a veces nosotros, ¿verdad? Y no es que esté hablando como si nosotros fuéramos este... ¿Cómo te digo? Como si esto fuera, qué sé yo, para dar terapia matrimonial y ese tipo de cosas. Pero realmente nosotros no estamos muy pendientes de las oportunidades. Nosotros todos, 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 todos los días, nosotros tenemos oportunidades que nos pasan y no las vemos. Y en ese podcast le estaba diciendo eso. Yo creo que yo le atribuyo mi éxito a las oportunidades, hermano. Yo no he dejado pasar oportunidad ninguna. Este año que pasó, yo estoy bien consciente de cuando sucede algo delante de mí. Yo digo, es porque esto puede pasar o esto va a pasar. Claro. ¿Sabes? Yo antes de hacer todo lo que he hecho en mi carrera, digo y no todo porque eso lo estoy aprendiendo desde unos cuantos años para acá. Pero realmente yo voy caminando y se van abriendo puertas. Y si se van abriendo puertas es algo que está para ti. Claro, claro. O sea, mientras tú vas caminando, ahora si tú, yo siento que si tú trabajas por algo y tú ves que es casi imposible, que no, que no pasa, pues entonces muévete, busca la manera. Porque no es tan difícil, el éxito no es tan difícil. Tú te vas dando cuenta que está para ti cuando otras puertas se van abriendo. Y yo creo que eso es lo que yo le atribuyo a esto, hermano. Pedro, comienza el año 2023 y arranca sólido con una página, un website tuyo, donde básicamente tienes mercancía, está la tienda, tienes hasta una biografía. Hermano, cuéntame de eso, de dónde surge esta idea de la página y cómo está construyéndose esto, cómo está estructurado. Yo creo que no solo hay algo que va a venir. Yo soy un tipo de persona que trabajó dentro del ring y fuera. Yo tengo la mentalidad de que Carlos Colón se bajaba del ring y era una figura pública, ¿entiendes? Todo chiquistar se volvió tradición en este país y no estoy comparándome con ellos, pero sí, afuera del ring, iban a programas de televisión. Eran figuras públicas, aparte de ser luchadores. Entonces, pues, yo creo que esto es algo que nosotros, yo he tenido bien presente y Portillo, además de ser luchador, pues, es una figura cuando se baja del ring. Y queríamos hacer esto para los fanáticos, los fanáticos inteligentes, porque ellos son medio brutos, pero... Sí, no, definitivo, hay de todo. Sí. Y lamentablemente. Hicimos esto para la gente, si tú te fijas, hay camisas que no están directamente hechas por la compañía. Por ejemplo, esa dice Colombani, ¿ves? Esa foto, nosotros la cogimos de ese muchacho, que él fue el que tomó la foto y, obviamente, en la venta de la camisa le estamos dando, es en la edición de él. O sea, le estamos dando el reconocimiento de que él fue el partícipe, el fotógrafo que tomó esa foto. ¡Wow! Esta que yo tengo puesta, si la buscas, dice en colaboración con Luchatis, este, hermano, y estamos haciendo, yo creo que es excelente trabajo. Esa está dura, San Amisete, aquí la tengo. Sí. Sí, no, no, estamos, de verdad, el equipo de trabajo, y agradeciendo a que tengo un equipo de trabajo, que si eso no... Porque uno, pues, lucha, pero uno tiene otras cosas que hacer también. Claro. Y este tipo de cosas, las entrevistas, pues, esto le consume cosas a uno, y gracias a eso, pues, estamos en... Te decía fuera de cámara que no recuerdo haber conocido otro luchador puertorriqueño que tuviera su propio website, donde vendiera mercancía, tuviera su biografía. De hecho, tú tienes hasta tus fechas de... ¿verdad? Tu agenda como tal, tienes parte de la agenda que vas a estar... Hay muchas más cosas. Tengo entendido que website mafia tiene, tiene una, llevan años con ella. Ok. Obviamente es más de mercancía. Sí. Pero sí tienen un website. Este, pero sí, nosotros, ¿sabes? Yo voy a seguir poniendo ahí la agenda. Esos son los que ya están hasta ahora, están seguros. Tengo un montón de otras fechas, pero pues, ¿sabes cómo es esto? Que te llaman la semana antes, a veces los eventos no se dan. Pues, por lo menos, esos son los que los fijos hasta el momento. Si ves que desaparece uno, pues, se canceló. Hablando de las fechas de la agenda en Estados Unidos, Maxime en la IWA en Florida, ¿cómo va surgiendo esa vuelta de de repente estás en Florida, tienes carteleras aquí, eres campeón aquí, vas a competir por campeonatos en Estados Unidos? Por lo menos, ¿esas oportunidades llegan desde que tú llegas al agua? No sé, ¿cómo, cómo básicamente surge esa esa fecha de esa agenda? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque realmente yo soy una persona que yo siempre he hecho lo mismo. Yo lo he dicho en varias entrevistas. O sea, obviamente, el nivel de lucha cuando me toca enfrentar a estas personas como Mendoza, Roger, que ya yo obviamente respiran lucha libre 24-7, pues uno tiene que amarrarse los pantalones, ¿me entiendes? Y darle ese alto nivel. Pero yo soy una persona que yo considero que eso pudo haber pasado en cualquier lugar. Lo que pasa es que el agua aprovecha y me pone en ese spot. Estas personas de afuera ven ese spot y eso es lo que le interesa. Pero yo creo que después de ahí, después de que el agua... De hecho, yo había viajado a CCW primero y yo estaba como... Yo era todavía como que agente libre y ya yo estaba empezando con esa mira, pero yo me puse ese objetivo y, mano, fue pasando. O sea, y de un show aparecieron dos y de dos aparecieron tres y ahora mismo, pues, por lo menos no confirmados, pero más o menos hasta verano ya tenemos... Aparte de que obviamente cojo un vuelo por mes, porque realmente, pues, no soy un tipo que considere estar todos los fines de semana luchando afuera, ¿me entiendes? Tengo familia y cosas y... ¿Tú sabes qué? Eso a mí me llama mucho la atención que tú, al nivel que Pedro Portillo III está en estos momentos, has dejado claro, y eso era una pregunta de hecho, si tú continuabas, ¿verdad? Sosteniendo el quedarte en Puerto Rico, a pesar de tener las oportunidades y las puertas abiertas en Estados Unidos, o mudarte a Florida, o de hecho irte al área metropolitana, de lleno, en otras entrevistas tú has dicho que, mira, yo me quiero quedar aquí, yo soy de Juana Díaz, mi familia está aquí, mi casa, ¿tú sostienes eso al día de hoy? Sí, mira, los otros días tuve una llamada de una persona, y esa llamada concurría a que yo tenía que darle el único fin de semana de febrero que me quedaba. Y no, no puedo hacer eso, aparte de que tengo mi trabajo per se, de lunes a viernes, no voy a comprometer eso, ¿entiendes? Claro, claro. A la Ponce Pro Wrestling, cuando aparece el contrato de Espíritu Wrestling, que por más que Mike le ponga trabas para que no vaya, siempre aparece el contrato. Inevitable. Sí, ¿entiendes? Pero son cositas que yo lo hago, y puede ser que en algún momento esté tan cargado de cosas, pero intento no estarlo. Ok. Pero ahora tú vas con miras a encontrarte con esa persona, y bueno, no sé qué va a pasar ahí, si va a ser una lucha formal, o que vas a reclamarle a Tim Fenix. Yo sé la entrevista que estás viendo, porque fue la única entrevista que hablé sobre eso, pero te voy a explicar cómo surge. Sí. Yo tengo una lucha con una persona de W Florida que no es este individuo. Él no tiene nada, ahí es donde viene la pelea, porque él no tiene nada que ver. Sí. O sea, ahí es donde yo he intentado, mira que yo hablo, y me gusta boconiar, pero yo he intentado por todos los métodos que voy a hablar. Sí. Y, pues, ¿qué pasa? Esta lucha se efectúa contra un oponente que W Florida me tiene, que, ¿verdad? Persona de hoy no sé quién es, obviamente esta persona no es, pero era una exhibición, era Pedro Portillo, hay W Florida, y qué trato, y mercancía, autógrafo, qué sé yo, y ya. Claro. ¿Qué pasa? Que yo dependo de ese show para quedarme en W Florida, o por lo menos seguir visitándola, porque de esto se trata. Entonces, pues, él está molesto. Y, o sea, son cosas que, pero ¿por qué? No sé, al final del día, de la gente que vaya por mí, tú comes de esa taquilla, es algo como que es absurdo. Claro. Pero yo voy a aprovechar la oportunidad que ya me dieron, pues, entonces hablar con él a preguntarle cuál es el motivo y la razón. Claro, claro, claro. Puede que pase algo, puede que no. Yo, yo lo único que no quiero es que, como yo sé quién está más cerca ya que yo, pues que, que tú ves a visionar de Pedro Portillo. Claro, la relación. Sí, exacto. Y cuando se meten ahí, sí, porque yo voy porque ya estaba firmado el acuerdo de esa lucha. Claro. Pero obviamente uno quisiera quedarse más tiempo. Ok. Yo no te estoy preguntando mucho de cuándo empezaste, porque obviamente hay buenas entrevistas donde tú hablas detalladamente de esto y no te voy a hacer hablar de eso de nuevo. Pero sí conozco tu background del teatro. Sé que te gustaba el teatro cuando chamaco. Luego de ahí comienzas en, te incursionan en la lucha libre en Ponce. Sé que visitaste el tuque por un tiempo, practicaste por allá en los pequeños gimnasios y te fuiste haciendo poco a poco. Luego eres Peter de Bad Romance. Pasas por toda la India en Puerto Rico, básicamente, desde el PRWA y por ahí para abajo. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que quizás mucha gente no lo sabe, pero tú llegaste a ser árbitro en IWA aquí en Puerto Rico. Eso, caramba, no todo el mundo tiene la oportunidad quizás de ver la lucha libre desde otro ángulo, porque eso es ver el deporte de otra manera. Mira, en ese momento que tú estás en esa posición, tú te veías del otro lado, de alguna manera u otra, decías como que los veías peleando a los compañeros y decías, mira, de verdad, yo quisiera estar ahí. Yo sé que yo puedo dar eso, yo sé que yo lo puedo hacer en ese momento. Te voy a contestar que sí y te voy a explicar, porque cuando eso pasó ya yo luchaba. Claro, ok. No era como que yo estaba ajeno a la lucha. Lo que pasa es que en el tuque precisamente nosotros no podíamos pagar las clases porque éramos estudiantes y no teníamos para pagar las clases. Y a nosotros lo que hicieron fue que nos enseñaron arbitriadas en la compañía y nosotros le pagábamos la clase de lucha libre arbitriando. ¡Guau! ¿Qué pasa? Un día sabio va a CWF, que era la empresa del tuque. Sí. Y ya hay dos lujas, venía tirando los últimos golpes de aquella era. 2007, 2008, para allá. Venía cuando Blitz, creo que era campeón, ya venía como que bajando poco a poco. Sí. Digo, no recuerdo si Blitz estaba, me acuerdo que estaba Gilbert empezando prácticamente. Sí. Denny Rivera, que va a ir de huesa, fue la lucha que yo olvidé. Y pues sabio, pues en su intento de mantenerla viva, pues llamó a amigos que conocía, mira, no tengo árbitro. Y entonces pues ahí nosotros subimos. Pero ya luchábamos, ya estábamos empezando en la empresa, ya estábamos empezando a dar nuestras primeras luchas y eso sí. Yo creo que esas son áreas que todo el mundo debería pasar porque es igual que como el que hace teatro. No simplemente es actuar y estar frente al público, también pues debes trabajar algo que sea con la tutilería o de montar escenografía. Igual como, bueno, la historia de Carly, que él montaba el ring, que eso todo el mundo lo ha visto. Yo creo que esas son etapas que todo lucha, bueno, que son parte de la vida y de la carrera de cualquier persona que se dedica al mundo del espectáculo. Y en ese momento, acuérdate también que nosotros en ese momento íbamos por la intención de que a lo mejor faltara un luchador y dijeran, mira, ese muchacho que arbitrea lucha. Sabes que son cositas que hay que estar en el momento, claro, en el momento correcto. Y nosotros pues siempre estábamos en esa búsqueda de poder ser parte de la industria. Claro. Luego llegué a WWE y la corrida fue muy buena. Tuviste varios años, conquistaste campeonato, vino el completo, campeón de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Ok, yo escuché algo también que tuviste un momento en tu carrera de un pequeño vacío, y digo vacío entre comillas, como que voy a citar las palabras que yo escuché en una entrevista. Tú dijiste, yo de cierta manera perdí la magia. Esos son momentos que yo creo que le pasan a cualquier persona que se dedica a este mundo de cierta manera. Pero quería profundizar un poco más en eso, porque puede que haya gente viendo esto, o compañeros, o gente empezando en el negocio, que quizás se sientan así de alguna manera. Pero ¿cómo tú lograste levantarte de eso y ser lo que eres hoy, mano? Que es admirable. Mira, me metí una pata a esto para mí. Tranquilo. Mira, yo, me hablaste de eso y hasta nervioso me puse. Tranquilo, relax. No, 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 no. Yo soy una persona bien pasionada. Yo, a mí me tiene que gustar algo para hacerlo. Y cuando yo estoy en este proceso, era tan monócono que yo perdí, yo perdí las ganas de luchar, perdí las ganas de ir a un evento. Era, era, era molestoso para mí. Wow. Iba por el camino. Que, que, que aparte, la gente sabe que soy del área azul, que, que, no sé, era más lejos todavía. A veces solo, este, sin ganas de ir. A veces, a mí, a mí me, a mí me chocó mucho una vez que cancelaron un evento que yo me, 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 me alegre. Y, y, siento ahora, después de todo ese proceso y todo ese camino, siento también que era 50 y 50. Porque, te voy a dar un ejemplo. Pasó lo de Fiona, la hago de cierre, cierro operaciones un tiempo para después virar con el off the line. Y en ese trayecto, yo nunca perdí la maña. Yo seguía entrenando, yo seguía practicando, yo seguía haciendo mis cosas. Sabes que también, a veces, la victimización hace que tú seas peor. Ya. O sea, yo me levantaba igual, entrenaba como si fuera a luchar con, con, con una persona mañana. Entonces, yo estaba en ese tiempo en Capitol, ya en las últimas, en los últimos años, yo estaba victimizándome mucho. Como que, ah, pero no me hacen caso. Sí, las oportunidades, sí. Sí, exacto, ah, pero no hay oportunidad. Pero, tampoco yo estaba creando esas oportunidades. Tampoco, tampoco yo estaba presionando para que esas oportunidades pasaran. Yo, yo no entrenaba, yo no, sabes, yo no, casi, yo no iba a practicar con los muchachos, yo no. Tú sabes, entonces, cuando me pongo para, para ese carril, que, 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 pues, que, que el agua me llame, me pongo con ese carril, porque obligatoriamente tiene que hacerlo, porque tú ves el rostro y tú dices, guau, cuervo, riviero, este, el otro, el otro, el otro. Cuando caigo ahí, yo digo, ok, vamos a meterle mano, pero, no, realmente, ahí, ahí volvemos a las oportunidades. Cuando empiezo a meter mano en eso, veo que todo empieza a salirme más fácil. Todo, sabes, esta puerta que yo pensé imposible, pan, de momento me llamaron, esta puerta que, que yo pensaba que esos solamente luchadores extranjeros podían romperla, o qué sé yo, súper importante, de momento, pan, me llamaron para allá. Y es porque estoy en ese carril, ¿entiendes? Porque estoy enfocado en eso. Y reconozco, lo que hablamos al principio, reconozco las oportunidades. Yo no, ha sido tan rápido que realmente yo no sé explicarte dónde fue el twist. Pero también yo estoy rodeado de gente que quiere lo mismo que yo. Y eso, para mí, es, o sea, y para cualquier persona, ¿sabes? Si tú quieres montar un negocio y quieres echarlo a correr, tienes que reunirte con la gente que quiere lo mismo que tú, porque si no, no va a correr. Entonces, pues, ya, ya obteniendo éxito, ¿verdad? Y pongo éxito en, en, en muchas comillas, porque el éxito es relativo. Pero ya obteniendo éxito, pues, yo sí me doy cuenta que, que si yo presionaba más, yo creo que lo podía haber, haber hecho allá también. Sí, lo más probable de parte de uno, quizás uno, es que sí, uno se victimiza, pero te puedo entender porque a veces uno, como que se ve, se ve en una posición, en unas aspiraciones y realmente no te estás esforzando lo suficiente. Y realmente lo único que falta para subir ese escalón y llegar al otro nivel es que tú pongas un poquito más de esfuerzo y sacrificio. Y a lo mejor uno mismo lo sabe, pero uno no, no, no lo acepta en el momento. O hay muchas cosas ahí. O a lo mejor no hay ese, ese plus que haga que tú lo hagas. O sea, porque en ese tiempo yo lo podía hacer, pero para enfrentar a quién, ¿entiendes? Este, para medirme con quién. Si ya yo había, ya yo había llegado, el título que a mí me faltaba era Universal, yo tuve el de Pareja, el Junior, el de Puerto Rico. Entonces creo que logré tanto, siendo vago, que realmente pensaba que ese era mi... No sé si me estoy explicando bien. No, 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 no había, no había desbloqueado el, el monstruo de ahora. El de, por decirlo así, el del agua para acá. El Pedro Portillo del agua para acá no lo había desbloqueado, por decirlo así. Y tú pensabas que en ese nivel que, ah, gané esto, gané, pues mira, ahí este es mi máximo. Exacto, ¿no? Y cuando, y cuando, y cuando, por darte el ejemplo, y cuando estaba allá y veía luchas como las que ahora mismo estamos haciendo, yo las criticaba. O sea, yo decía, ah, pero es que ellos, mira lo que hacen, este, brincando de aquí para allá. Ah, guau, eso no es nada necesario. Entonces, estaba en una zona de confort que yo mismo alimentaba. ¿Se entiende? Este, este, pero, ¿qué pasa? Cuando yo vuelo, esto es algo que, que no creo que lo haya contado. Cuando yo vuelo la primera vez a CCW, que estoy en ese, en ese momento que yo era gente libre, que te conté ahorita. Cuando yo estoy en ese vuelo, que yo veo la lucha india allá, yo digo, espérate, hay algo que nosotros estamos haciendo mal. Porque, a lo mejor aquí sea tradición, pero si tú sales afuera, te van a pasear. Porque no es la lucha que, que, que se está trabajando fuera del país. Ok. ¿Entiende? Y ahí, como que yo entendí, espérate, nosotros vivimos en una burbujita, así. A ver, tenemos que, tenemos que modernizar un par de cosas. Oye, yo soy el luchador más old school que tiene, que tiene el agua. Claro. Pero, pero también hay que hacer como una, porque los tiempos cambian, ¿sabes? Exacto. Pero sí, básicamente eso. Básicamente, pudiste ver de cierta manera y comparar cómo, cómo en la parte de allá, ¿verdad? Se desarrolla la cosa y cuando vienes acá, pues tú dices, diablo, esto es como que, contra esto lo podemos hacer. O sea, pudiéramos hacer esto de esta manera y modernizar un poco el negocio, pero yo creo. O sea, no es que, no es que, no es que, no es que lo que se está haciendo está mal. No. Lo que pasa es que como, como profesional, mientras más sepas, mejor tú luces. Porque si vas a México con la lucha libre americana, vas a lucir mal. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. No podemos encerrarnos en que lo que hacemos aquí es lo único que importa, porque no. O sea, ahí, eventualmente, digo, si quieres viajar y quieres tener, por lo menos lo que me está pasando a mí ahora, pues tienes que actualizarlo. Exacto. Pedro, hablando de todo un poco, yo sé que a ti te apasionaba, ¿verdad? Te gustaba el teatro, te gustaba la actuación en general cuando eras chamaco. La Lucha Libre, de cierta manera, te abre esa puerta a la actuación porque, de casualidad, hay un director que se llama Transformer T, que está desarrollando un proyecto que se llama La Superestrella de la Lucha Libre. Creo que es el nombre, todavía no ha salido, ¿verdad? Faltan, me imagino que faltan detalles y faltan muchas cosas, pero se propone que salga este año esa película, te dan la oportunidad de interpretar, y me corrí así esto y mal, es el Invader 3. Exacto. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Háblame de esa experiencia porque comparto esa pasión contigo de corazón. Me encanta estar en un set, yo lo considero que, como yo me siento en un set, yo me imagino que así tú te sientes en un cuadrilátero, y es algo que lo puede entender solamente el que está ahí y comparte la misma pasión que tú. Bueno, para, o sea, te soy honesto, es tedioso porque nosotros montamos, preparamos, enseñamos, aplauso, fanfarria, guabucheo y se acabó. Ok. Mañana es otro día y mañana hay otra lucha que hacer. O sea, realmente fue una experiencia bonita, pero a la vez me hizo respetar mucho el arte del cine porque, brother, puedes estar dos horas y media en la misma toma y realmente respeto al que se dedica a eso, el que hace eso todos los días. O sea, y el que sale de un proyecto para meterse en otro y, o sea, realmente pues yo, créeme que después, yo veo una película ahora y yo la veo totalmente diferente de como la veía antes, ¿sabes? Entonces, entiendo lo que pasa que hay detrás, pero volvemos a las oportunidades, mira cómo son las cosas de la vida. Yo entré a la lucha libre porque me gustaba el teatro y la vi como una manera de ejercicio y aparte de los golpes y todo, pero hay una parte actoral, ¿no? Entonces, caigo en el teatro o el cine, caigo por la lucha. O sea, es como que son cosas que yo las miro y yo digo, pues tenía, o sea, era yo, no había, no había. Cuando tú llegas al set ese primer día de filmación y ya tú sabías que tú ibas a interpretar a ese personaje o. Sí, sí, porque nosotros le dimos prácticas. Sí, nosotros le dimos prácticas a algunos, algunos talentos, algunos actores que no querían doble y querían interpretar los personajes como el que él, se me escapa el nombre de Jampi. Juanpi, Juan Pablo Díaz. Juanpi, 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 que hace de TNT, pues él no quería doble. Él tenía un doble, pero él lo quiso hacer él y él practicó y él es el que hace el papel en el ruido. Son actores de método. Exacto. El Invader, el Invader 3, como es un extra, pues eventualmente yo lo hice completo, ¿sabes? Su doble y su papel. Claro. Carlos Vega también, Carlos Vega hace el Invader número uno y él no, tampoco hace esto doble. Él lo hace, él lo hace el mismo. Claro. Este, digo, tengo entendido, no voy a meter la pata aquí. Este, pero sí, no, este, no, respeto. Bueno, si te gusta, de verdad que, no es lo mismo que el teatro, ¿verdad? Yo había hecho teatro, el teatro es lo mismo. Montar, ensayar, enseñar, aplauso. Se acabó. Sí, pero el teatro hay que tener los pantalones bien puestos porque en una película en cine tú dañas la toma y vuelves otra vez, vamos otra vez. En teatro tienes que tirarlo todo de una y como salió, si se te olvidaron las líneas, se te escapó algo. Pero mira, eso, ok, vamos a hablar de esto. Eso es lo que a mí me gusta. La gente no perdona. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, pero yo opino, me da mi opinión, no sé cuántas obras tú has hecho. No, yo no, yo no he hecho teatro. Yo opino que la lucha, yo opino que la lucha libre es más difícil. Sí. Para mí. Ok. Yo he hecho teatro, opino que es más difícil. Porque en la lucha libre, en el teatro, tú tienes tiempo de ensayar y puede que se escape algo, pero a ti se te va a escapar algo verbal. A ti no se te escapa un movimiento que eso es malísimo, ¿sabes? Y ahí, como estamos hablando ahorita, no hay tiempo de arreglarlo, de darle para atrás. No. Y si esa cancha empieza a gritar, boom, no sirve, muchachos. ¿Sabes qué? Por eso me gusta. La lucha libre tiene muchas artes ahí mismo. Que de hecho, cuando yo le conté al, 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 a los muchachos que grababan conmigo, al, al, ¿cómo es que se le llama eso? Al, al cruz, tú sabes. Al cruz, sí. Cuando yo le contaba lo que yo hacía, ellos no lo podían creerlo. Astores, astores, pero ¿cómo va a ser así de la nada? Sí, yo salgo por ahí, hable con este, salgo por ahí, hacemos la lucha. Ojalá que todos queden. Y ellos estaban impresionados. Eso es algo que me agrada mucho. Bueno, durísimo. Ya estamos terminando. Tengo una pregunta que me hizo uno de mis mejores amigos. Era el que manejaba la página PR Race Wrestling, Francis. Me preguntó, le pregunté, mira, ¿qué le preguntarías a Pedro? No sé, voy a tener la oportunidad. Y me dice, si cabe la posibilidad de que algún día te podamos ver trabajando en México. Como luchador profesional, obviamente. ¿En dónde? En alguna empresa en México, como tal. Mira, a mí me ha pasado un montón de cosas. Yo cogí una fecha y yo no tenía pasaporte. Y se cayó, se cayó el proyecto. Pero sí, o sea, yo nunca estoy... Yo vengo con una bomba a mitad de año. Vengo con algo chévere. Que me vaya a ver todo el mundo para darle declaraciones. Pero vengo con algo más o menos. De verdad, de verdad. Vengo con algo chévere. Que más o menos tiene que ver con algo así. Pero sí, estamos abiertos a la persona que llame, al equipo y a hacer la aparición. Los otros días, el app que controla la página, había gente de México que se habían metido a la página. Y el Boricua está en todos lados. Así que bienvenido sea. Y obviamente debes tener público en México internacionalmente. O sea, serían... Puede ser, uno nunca sabe. Claro, por favor. O sea, yo pensé que en Florida no iba a tener... Que nadie iba a conocer o qué sé yo. Y ha sido todo lo contrario. Poco a poco se ha expandido. Y el cantico de Pedro Portillo. Tú lo... Yo no sé. Baja a qué sé yo. Allá Egipto y todavía... No están zafados Egipto todavía. Pero sí, ¿sabes? Me ha sorprendido hasta dónde ha llegado. Sí, sí, sí. Así que estamos trabajando para eso. Para terminar, ¿te ves en el futuro desarrollando luchadores? ¿Te ves con tu propio... Tu propio, por así decirlo, tu propio doyo? ¿Tu cuestión para... Fíjate. ¿Ayudar al tratamiento? No mi propio doyo porque, pues... Obviamente no soy una persona consecutivamente en ese lugar, pero en Ponce Pro Wrestling yo ayudo, ¿me entiendes? Cuando tengo el tiempo hoy y hablo con los muchachos y eso. Pero sí eventualmente, o sea, realmente nosotros, yo lo he dicho en otras entrevistas, nosotros le dimos demasiado a la lucha libre e independiente. Y ya, yo creo que ya lo que nos queda son como cinco o seis años, de verdad, porque nosotros, por lo menos yo, soy de los que me bajo de verdad que a descansar al otro día. Entonces, pues, si tengo salud, sigo. Si ya veo que no puedo dar la calidad de lucha que di el año pasado, pues me dedico a eso que estás diciendo. Pero sí, yo creo que sí. Bueno, Pedro, para finalizar la entrevista, yo escogí unos nombres. Todos son luchadores. Yo quiero que tú me digas con una o dos palabras. Yo te voy a ir mencionando. Y tú me dices en una o dos palabras qué significan estas personas para ti. ¿Verdad? Esos dos son del ambiente luchístico. Voy a comenzar. Tengo una lista un poquito larga, pero son como diez o quince nada más. Y arranco. Mr. San Juan Tomé Diablo. Wow, Mr. San Juan Tomé Diablo. Miedo. Te explico, porque fue mi primera lucha grande en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Yo no lo conocía. Él no me conocía. Él llegaba como a quitarle el título de uno completo a esa persona que estaba invicta, que en ese caso era yo. Y no nos conocíamos. Y pues, ya tú sabes. José Huertas, Invader número uno. Va, me vienen muchas cosas a la mente. Pero te voy a buscar para mí... Una o dos, una o dos. Sencillo. Sí, no, no. Que tengo muchas, pero te voy a buscar las más que me sacan. Yo creo que es veteranía y rectitud, malo. O sea, realmente el Invader, una persona que mantiene el control del camerino. Y obviamente por el respeto que le tienen. Duro. Yo escucho a gente que dicen que nunca han visto una persona con tanto respeto en la lucha como el que le tienen al Invader número uno. Hay gente que le tiene respeto, hay gente que le tiene temor. Pero el respeto no es porque se grite, o porque se empuje, o porque se altera. El respeto es por su trayectoria. Claro. ¿Sabes? Pase lo que pase, se diga lo que se diga de él. Ha sido un tipo que vivió los tiempos de oro de este país. Y eso se tiene que respetar. Johnny Rivera, en vez del número tres. Yo conocí a Johnny Rivera en NGCW. No lo había conocido. Contigo haciéndole el papel. Johnny Rivera, maestro de muchos compañeros, malo. Porque él es maestro de 450, él es maestro de casi todo el West. Dennis Rivera. Te diría mentor. Porque a Dennis, con Dennis pasa algo bien loco, porque Dennis, dentro de lo que es Dennis Rivera, es mi amigo. ¿Sabes? Dennis es... Dennis es mi pana de que... de... 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 real. Pero en el camerino hay un respeto entre alguien que dirige y alguien que lucha. Y nunca nos hemos tirado... Yo te puedo decir a ti, de Dennis, que nosotros nunca nos hemos tirado un chiste cuando estamos trabajando. O sea, ni algo en el camerino de alguien, o algo sarcástico, o un gelajo. Nunca. Y yo eso, yo lo veo bien profesional. Star Roger. Un llorón que no tiene buta, no, no. No, oye, un ejemplo a seguir, porque Star Roger, a pesar de las diferencias que... que... que podamos tener él y que él todavía guarde en su corazón, pues Star Roger es un tipo, un hombre que yo... cuando veía lucha libre, ya él luchaba, ¿me entiendes? Claro. Y si existe ese respeto, lo que pasa es que él tiene que entender que... las estrellas cambian. Y ya él pasó de moda. Exacto. Bien dicho. Mike Mendoza. Talentazo. Talentazo. Él, 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 él... lo que... lo que debería aspirar todo talento. Tiene problemas del cerebro. Por eso yo me he encargado de... de que esas neuronas bailen a gismo deportillo. Y me he cansado ya de darle... de darle tanta pela por... por todas las esquinas de Puerto Rico, pero... pero... pero talentazo. Las cosas se admiten. Claro. Metal. ¿Quién? Metal. Propulsor. Propulsor. Yo no... yo no... Mira, yo sé de ti lo que tú tuviste conmigo. Yo no me dejo llevar por lo que nadie diga. Claro. Y conmigo, Metal Pro... Metal fue la persona que enseñó a Pedro Portillo al mundo. Propulsor. Me quedan dos. Carlos Colón. El papá. Carlos Colón es el papá de la lucha libre en Puerto Rico. El que si... a él no hubiese... hecho lo que hizo, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y... quise dejar este para último. Y yo creo que es de los más importantes y no el... más importante. Faraón Saruks. Cacho. Mira, que no para darte los pelos y todo. El faraón Saruks. guau. Es que no tengo... Ese tipo con los ojos vendados. ¿Sabes? Sin saber quiénes éramos nosotros. fue el primero que nos dio la oportunidad de hacer... de treparnos en un ring profesional. ¿Sabes? Sin nosotros... Mira, te dije que Carlos Colón era el papá de la lucha libre, ¿verdad? Para un Saruks es mi papá. Ya está. Señores, señores... Con tanta experiencia, tú sabes, con tanta experiencia que... él no tenía que hacer nada de eso. ¿Sabes? Porque es un tipo que ya estaba hecho, pero sí. Pedro Portillo III, señoras y señores. Recuerden seguirlo en Instagram, aroba Pedro Portillo underscore 3. Y tenemos la tienda que está estrenando esta semana. Mercancía exclusiva de Pedro Portillo. Tazas, camisas, vi hasta café. Venimos con eso. Venimos con eso. No está porque... Obviamente no lo estamos... No lo hemos sacado del mercado, pero está ahí para eso mismo, para que todo el mundo diga Dios, ¿qué es esto? Venimos con un café también, un par de cosas buenas. Pedro, gracias por estar aquí. Algo que tengas que decirle al público y a tus fanáticos. nada que... Humildad como la mía ustedes no van a encontrar. Y que por encima de las expectativas de cualquier persona, si pensaban que Pedro Portillo con aquella salida iba a morir, están en... Totalmente están incorrectos. De aquí a la luna, donde quieran que lo pongan de la A a la Z, Pedro Portillo es el mejor luchador que tiene en Puerto Rico porque lo digo yo y así el mundo lo dice Pedro Portillo III. Ahí lo tenían, señores y señores, Pedro Portillo. Recuerda entrar a la página de internet www.pedroportillotercero.com y adquiere la mercancía exclusiva y adquiere la mercancía exclusiva. Camisas, tazas y de todo. Se ve súper lindo. Hay biografía, está la agenda para que conozcan más de él y puedan seguirlo. Vayan a su página de Instagram y como siempre les digo, suscríbanse a este canal, denle like si les gustó esta entrevista y ese va a ser mi llamado a regresar a hacer otras entrevistas como esta. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Se lo agradezco un montón. Deja tu comentario, dime qué te pareció y hasta la próxima gente.